Por acompañarnos en esta fecha especial Vamos a continuar con más de nuestra música para ustedes Para que puedan seguir escuchando esta noche bailando Ay, como ustedes las me prometiste Ardiendo amor para toda la vida Pero muy tarde me damos cuenta Que me engañabas, que me hablabas, me quedabas Dejando de mi vida y me amantarás Dejando de mi vida y me amantarás Dejando de mi vida y me amantarás Mi amor al cual pagando mi contenta Contra de mi vida y me amantarás Siendo aquella Ay, no me entiendo me hierro en tu traición Y me soñaba conocerte hoy día Con tu error me hace y me hace con el sol Si me engañaste a él Algo mismo me haría Ay, no me entiendo me hierro en tu traición De ahí el buen espacio te dejaste, pero te eres aquella Hay que decirte la verdad, diablos mejor te quedas De ahí el buen espacio te dejaste, pero te eres aquella De ahí el buen espacio te dejaste Hay que decirte la verdad, diablos mejor te dejaste, pero te eres aquella Y si tu amor es un veneno muy malo, pero a mi no me importa con que tu maldad llegue a darme yo Que digas lo que digas, seguir enamorado de ti Pues tú me buscas mucho mujer, mi amor tú me has dudado No importa que yo fuera, por culpa de tu boca Porque te llevo dentro de ti, mi alma me destroza No importa que perderme conmigo Pégame tu vicio en tus labios Pégame tu vicio en tus labios No, no, no No, no, no Vem Fégamelo No, no Vem Fégamelo Vem Fégamelo ¡Vamos! 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 ¡Ay, tome un cielo si es una perdida! Ay, si bebes, si fumas, esa es tu vida Pégame tu visión, sí, sí, no te dolarlo Pégame tu visión, please, 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 sí, sí, no te dolarlo Y si por ahí, que tu amor es de los malos Que matan como el antes de ti Ay, no me importa Pégame tu visión, sí, tú, eres un milí幾 corrientes Pégame tu visión, sí, 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 no te dolarlo Pégame tu visión, sí, promises, sí, no te dolarlo ¡Ajústame! ¡Ajústame! ¡Ya se acarazaron!